Sola, muy sola, pienso en tus besos, recuerdo esos días que junto a ti pasábamos. Cómo me faltas en este instante, que la nostalgia ahoga en mi corazón. Y así eres cada día la razón de mi existir, tú y así eres tú. Cada día no me dejes más en soledad, amor. Estoy sola, estoy sola. Cómo me faltas en este instante, que la nostalgia ahoga en mi corazón. Telma, ¿por qué no te vas de aquí? Evítame el tener que echarte. Trata de hacerlo. Te estoy hablando en serio, Telma, y no quiero hacerle pasar un mal rato a tu padre. Así que, por favor, arregla tus cosas y ándate. Será lo mejor para todos. ¿Sí? Te agradezco el consejo. Pero yo te voy a dar otro. Mira, cabrita, ten mucho cuidado con lo que haces. Porque a lo mejor no soy yo la que tiene que irse de aquí. Pero, ¿qué te has imaginado? Nada. Yo nunca me imagino nada. Te lo digo por última vez, Telma. Si mañana no has arreglado tus cosas y te has ido de esta casa, voy a hablar con tu padre y tendrán que irse los dos. Tú me diste un consejo y yo te di otro, así que estamos a mano, ¿no te parece? Tengo que recordarte quién soy aquí. Estas tierras son de mi padre. Y tú eres la hija del administrador. Y si todavía estás aquí es por él. Así es que, por favor, ponte en tu lugar, Telma. Octavo siempre me quiso a mí. A mí, ¿me entiendes? Y por muchos aires de señora que vengas a darte ahora conmigo... Tú nunca lo vas a tener. No lo vas a tener. Sueña, querida. Es lo único que les queda a las pretenciosas de tu clase. Realmente te compadezco. Eres una pobre, ilusa, ambiciosa. Nada más. ¡Y tú no serás nunca nadie! ¡Nadie! 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 ¿Vas a ir a almorcer? No, prefiero quedarme aquí. Quiero esperar a tu papá y aclarar con él algunas cosas. Hernán no se ha portado muy bien conmigo últimamente. Además voy a aprovechar la hora de almuerzo para ir al hospital y arreglar un asunto que tiene que ver con la internación de una paciente. Debe ser agotador trabajar con tanto problema ajeno. A veces resulta mucho peor trabajar con los propios. Yolanda, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Tú por qué estudiaste psiquiatría? Porque creo que yo era un médico al que no le gustaban los enfermos. Me refiero a la parte clínica quirúrgica. Pero, ¿por qué estudiaste medicina entonces? Porque eso era lo que Bruno Perutti quería para su hija. Bruno Perutti era mi padre. Él pensaba que estudiar medicina era lo máximo. Pobre viejo. Quería lo mejor para mí. Tú sabes que nunca volvió a Italia, ni siquiera de visita. Todo el dinero que ganaba era para mí, para mis estudios, para mi ropa. ¿Cómo no iba a estudiar lo que él quería? ¿Y nunca te arrepentiste? Nunca. Nunca, desde que empecé a ejercer. Además, con el tiempo me he dado cuenta de la enorme dimensión e importancia que la psiquiatría tiene como elemento de ayuda para los demás. Bueno, empezando por uno mismo también. Me gustaría hacerte otra pregunta. Dime. ¿Qué opinión tienes del papá? Ay, Gabi. Tú sabes que yo soy muy cruda para dar mis opiniones. Por lo mismo es que te lo pregunto. Bien. Enanes. Es un muchacho que no supo crecer. Es un muchacho que no supo crecer. Es un muchacho que no supo crecer. ¿Va? Creí que no habías vuelto todavía. No, llegué hace un ratito, Aidita. A ver, a ver. ¿Eh? Supongo que te habrán dado algún comprobante, ¿no? Nada de historia, Blanquita. Yo te di dinero para que pusieras un aviso y quiero las cuentas claras. Qué desconfiada que eres, Aidita, por Dios. Qué desconfiada. No será por capricho, ¿no? Toma. ¿Tanto? Blanquita, te dije que me trajeras vuelto. Y yo te dije que iba a salir muy caro. Era muy largo, Aidita. Sí, pero era necesario. No solo hay que prevenirse contra los hombres. También hay muchas mujeres que no tienen la cabeza en su lugar. Sin ir más lejos, si no fuera por mí, aquí en esta misma casa tendríamos una muestra, ¿no? ¿Y papá, supiste algo? No, nada. Hoy día en la tarde van a estar bien. ¿Y por qué sacar entonces? Estoy preocupado. Estuviste hablando con Telma. ¿Por qué? Porque parece que a ella le encanta verte enfermo. Estas plantas se están poniendo horribles, ¿eh? Va a haber que echarles algo. No me cambies de tema, papá. Yo sé lo que te preocupa. Sí. No, es que decidí irme hoy día mismo, Santiago. Lo que pasa es que ya tengo muchas cosas que hacer. Dejé para que depositen el banco el cheque del abogado, por supuesto que está a nombre del abogado. Pues sí, él es el titular de la cuenta. Claro. Bueno. Por favor, manténganme informada acerca de lo de Estela Keller, ¿quiere? Sí. No, si esa mujer sale en libertad, evidentemente que la cosa se va a poner muy peligrosa para todos. Pero, ¿el asunto es grave? Claro que es grave. Yo conozco a Telma y a esa gente. Si lo hicieron antes, perfectamente lo pueden haber hecho ahora con Camilo también. Así que, por favor, ten cuidado, Raquel. Sí. Pero tú no te desesperes, Estela. Sí. Es que uno aquí adentro se siente tan inútil, tan incapaz de poder hacer algo. Ya has pasado la peor parte. Ahora estás a punto de salir en libertad. Yo te voy a mantener al tanto de todo. Ahora me voy a ir al hotel y voy a esperar que Camilo me llame. Si no me llama, voy a su oficina. Y en último caso, contratamos a otro abogado. Pero no te desesperes. Sí. Eso me lo digo todas las mañanas al levantarme. Pero después, vuelvo a mirar estas paredes. Y escucho como afuera el ruido no para, Raquel. La gente va y viene, todo sigue su curso. Y están los que tienen a mi hija. Vas a encontrar a tu hija, Estela. Y la vas a tener a tu lado. Y vas a ver como tarde o temprano, Telma Bernard va a aparecer. Virginia, qué sabrosa. Yolanda, ¿cómo estás? Silvia me hizo pasar. ¿Elán todavía no llega? No. Él empieza a atender más tarde. Llega alrededor de las dos y media. So late. Bueno, tendría que esperarlo. No te importa que lo esperes aquí, ¿verdad? Ay, cómo se le ocurre. Además, usted sabe muy bien, Virginia, que si me importara, yo le diría. No me cabe duda. Yolanda, ¿qué ha sabido de esa ridícula enfermedad, Hernán? Yo lo vi de lo más bien. Y por lo que supe, no creo que estuviera muy grave. Bueno, yo no he sabido nada, en realidad. Excepto que el día que se sintió mal, se quedó en casa de una amiga. Sí, claro. Y no me digas qué, amiga. My God, qué hombre. Bueno, ¿y qué le pasa? Créame, Virginia, yo no sé más que lo que sabe usted. Estoy esperando que él llegue para que me lo explique y me cuente lo que tiene. Dígame, Virginia, ¿cómo está Gabriel? Ah, muy bien. Pero ayer se le ocurrió ir al estadio a comerse una sándwich espantosa. No sé cómo alguien puede gustarle el fútbol realmente. Yolanda, I need your help. Y no me mire con cara de psiquiatra. ¿Qué clase de ayuda? Quiero que me acompañes a elegir un vestido para el cumpleaños de Gaby. Algo vaporoso, romántico. Tú, tal vez. Virginia, aparte de las bailarinas de ballet, la única persona que todavía se viste de Tula en este mundo es la reina madre de Inglaterra. Estamos de acuerdo, entonces. No, 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 no. No estamos de acuerdo. Yo pienso que Gaby tiene que ir ella sola a elegir su propio vestido. Pero no has visto cómo se visten las niñitas hoy día. Claro que sí, se visten a su gusto. Pero es un gusto espantoso, es dreadful. Yo quiero que la fiesta sea elegante, bien vestida, de etiqueta, y no ahora como andan todas estas niñitas de arteza. Yolanda, día, va a ser una fiesta espectacular. Me van a celebrar mi cumpleaños. La fiesta va a ser sencilla, la gente va a ser amiga. Así que, por favor, no te preocupes porque no va a pasar lo mismo que la pedí a mi mamá. Ojalá que no. Aunque yo preferiría que tú celebraras el cumpleaños con tu gente, con tu familia, y yo me reservo el día siguiente. Por favor, no empecemos, Padre, ¿no? Es una broma. Y no los trates de mi gente, de mi familia. ¿Por qué los tomas como seres extraños? Bueno, es que son extraños a mí. Pero hay gente que yo quiero. Mira, en mi familia también va a haber gente que yo quiero, pero que a ti te van a caer mal. O que simplemente no te sientes integrado a ellos, lo sientes como personas extrañas a ti. Si hay gente que tú quieres, yo también los voy a querer. Ah, no. Eso sí que a mí no me lo pidas, ¿eh? Yo te quiero mucho, pero no me imagino conversando cariñosamente con tu abuela. O con cualquier otro. Cuando conociste a Carolina y te diste cuenta realmente cómo era, te cayó bien. Bueno, lo mismo te va a pasar con Granny. A la gente hay que quererla por lo que es, Pablo, no por lo que tú quieres que sea. Bueno, pero no hablemos más del asunto porque si no vamos a terminar peleando. Sí, yo creo que es mejor. Bueno, pero vas a ir a la fiesta. Sí. Ya, vaya que en vaya. ¿Vas a estar tú? Me gustas, Pablo. ¿Querías acompañarme a la escuela a la tarde? No, prefiero que no. Siempre y cuando no se enoje. Lo que pasa es que hoy día le van a entregar los resultados de los exámenes a mi papá. ¿Qué tipo de exámenes? Bueno, de rutina, nada especial realmente. Usted sabe, a cierta edad. Silvia, ¿por qué no me cuelgas el abrigo, por favor? Uno tiene que empezar a descartar enfermedades graves. Menos mal que ya empieza a darse cuenta que no es tan jovencito. Bueno, jovencito no, pues, Virginia. No tan jovencito. Pase, por favor. Gracias. Bueno, Nani, ¿cómo se siente? En realidad no me he sentido muy bien. Oh, espléndido. Ojo, hija, pero si le digo que no me siento bien y usted me dice que es fantástico, ¿cómo es? Me alegra porque así me da la oportunidad de ayudarlo en algo. Y como no se siente bien, he pensado que yo podría organizar la fiesta de cumpleaños legal. Sí, pero yo creo que va a ser algo muy sencillo. No, no, nada sencillo. Esas son las cosas más complicadas. Esos hot dog parties son horribles. Toda la gente chorreada. Bueno, ¿qué idea tiene usted? Bueno, una fiesta como se debe, con invitaciones, orquesta, gente de etiqueta. Oiga, Virginia, yo quiero recordarle que el cumpleaños es de Gabrielita, no el suyo. Desgraciadamente, mi querido Hernán, hace años que no celebro mi cumpleaños. Ah, ¿no? Bueno, hablando en serio, Gaby va a cumplir 19 años y pronto empezará a juntarse con jóvenes en forma más permanente. ¿Y? Bueno, y se va a casar con uno, ¿verdad? No encuentro que está yendo muy rápido, Virginia. No, at least. En la carrera que estudia esta niñita hay muy pocos hombres y... los jóvenes que le conozco como está son bastante insignificantes. Creo que esta fiesta es una excelente oportunidad para que Gabrielita conozca jóvenes atractivos y de buena posición. Yo quisiera que Gabriela se casara con el hombre que ama. Of course, dear. But, la idea es que... ayudarla a que ella encuentre la persona que quiere, ¿no? Mauricio Echari, por instance. Tengo todo pensado, mi querido Hernán. Aquí está la lista de invitados. ¿Pusieron a las niñitas de la barra? Ay, no, esa niñita never in the world. Oiga, Virginia, pero 200 personas, esto es una locura, pues... Pero es la fiesta de mi nieta. No se preocupe, Hernán. Usted cuídese. Yo tengo todo, todo arreglado. ¿Y si yo no estoy enfermo, Virginia? Pero podría estarlo. Y no vamos a dejar la fiesta de la niña a merced de una lotería de la salud. Perdón que no se interrumpa. Hernán, ¿podrías cuando te desocupes pasar a mi oficina? Yo necesito hablar contigo. No se preocupen, yo ya me iba. ¿Bien, Hernán? Bueno. Me alegra que no sea nada grave. Y que estemos de acuerdo en todo. Yolanda. Hasta luego, Virginia. Acuérdate del compromiso que tenemos. Sí, nos vemos. Nos vemos. ¿Bien? Por favor. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tú dirás? Me parece, Hernán, que eres tú el que tiene algo que decir. No solo le estás haciendo el juego a esa mujer, sino que le estás dando un lugar muy importante en tu vida, un lugar que a ella no le corresponde. Bueno, me enfermé y estaba en la casa de ella. ¿Qué querés que le haga? ¿Qué te pasó? Nada, no sé, un desvenecimiento. De repente me sentí muy mal. ¿Quién te está viendo? Chávez. Lo conozco, es excelente. ¿Exámenes? Dos de rutina, ninguno muy especial. ¿Cuándo están listos? Esta tarde los voy a ir a buscar. Pienso que por lo menos debiste haberme llamado por teléfono para que yo supiera dónde estabas. Bueno, Telma avisó, ¿no? Pero tú crees que yo iba a hablar con ella. Tú estás loco, Hernán. Las personas suelen sorprendernos, ¿sabías? Me lo dices a mí, que soy psiquiatra. Sí. Telma ha tenido una excelente actitud conmigo. Realmente se ha portado estupendo. Qué bien, no sabes cómo me alegro. ¿Y te explicó también lo del dibujito? Ese que te dejó la niña de Telma, con una dedicatoria a mi papito Hernán. Karen me dice, papá, eso es todo. ¿Esperas que yo te crea? Yolanda, ¿tú crees que si la niña fuera realmente mi hija... yo la estaría negando? No. Yo sé que eres un poco tonto, Hernán. Pero no eres un canalla. ¿Bien? Cuando tengas los exámenes, por favor, me los muestras, ¿ya? Sí, claro. ¿Te vas? Sí. Voy a dejar tranquilo al papito Hernán... para que atienda a su multitud de hijitos enfermos. Por Dios, que eres pesado, ¿no? Cuídate, por favor, Hernán. Hasta luego, Silvia. ¿Puede irse? Muy bien, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Se puede saber lo que estás haciendo, Blanquita? ¿Y le estabas dando una manito de gato a la pieza? Claro, con mi naturaleza muerta. Ahí la... Sobre la cabecera de una arrendataria que no existe. Ah, no, Blanquita, por el amor de Dios, guarda eso. Guárdalo inmediatamente. Yo solamente le quise dar un poquitito más de calidez a la pieza. No, nada de calidez aquí. La pieza se rienda con lo que tiene. Vale decir, una cama con un colchón. Que naturalmente va a haber quien quemar cuando se vaya a la arrendataria, porque quién sabe quién nos va a tocar. Ay, Dios mío. Y pensar que mi Gregorio siempre me decía, ¡Ay, Dita! Tú eres el ángel en nuestro paraíso terrenal. El ángel con la espada de fuego para defenderlo contra todos. ¿Y en qué ha quedado mi espada de fuego? Me parezco a la serpiente. Poniendo un aviso en el diario para atraer a arrendatarios. La manzana de la perdición. Ay, Ay, Dita, ¿de qué manzana me hablas? Acá somos puras evas, no hay ninguna dan. ¿Cuál es la fruta de la discordia? A ver, ¿cuál es? Blanquita, no seas indecente. Víjate la boca abierta, sacro santo madero. Amén. Doctor, hoy día me voy antes. Aquí te traigo la ficha. Gracias, Silvia. Hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién? Ah, Alejandro. Bah, te había desconocido la voz. ¿Cómo te va? Bueno, fui a la casa de mi mujer, pero no logré entrar. Las llaves las tiene mi hija Gabriela. Sí, voy a tratar de conseguirlas. Yo estoy seguro que Lorena tiene la caja en algún lugar de la casa. Yo voy a poner todo patada arriba, como sea, pero te aseguro que la voy a encontrar. Bueno, mira, yo tengo una hora libre, hora de consulta, así que, ¿por qué no vienes para acá? Me gustaría hablar contigo. ¿Te espero? Ya, Alejandro, hasta luego. Adiós. 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 Hola, mi amor. Qué linda caja. Es para mí. A ver, a ver, a ver. Es de Yolanda. ¿Y tú le registras las cosas, mi amor? Yo no le estoy registrando nada. ¿Pero qué tiene esa caja que yo no pueda ver? A ver, muéstreme. Nada que a ti te interese. ¿Cómo entraste? Por la puerta. Todavía no soy espíritu. Bueno, ¿y a qué viniste? Te he dicho, Telma, que no me gusta que te vengas a meter a la oficina cuando yo tengo consulta. Pero Hernán, por Dios, pasaba por aquí, había ido al supermercado, que está cerca, y me dije, bueno, si tienes ganas de verlo, ¿por qué no hacerlo? Además, no veo que estés con alguien, ¿no? Estoy esperando a una persona. Bueno, ya me voy a ir. Si lo que yo quería era saber a qué horas va a ir a buscar los resultados de sus exámenes, mi amor. Mañana es la mañana. ¿Seguro? ¿No estaban para hoy? Sí, mañana es la mañana me los van a entregar. Ya, y ahora, por favor, ándate, Telma, porque estoy esperando a una persona, te digo. Hernán. De repente te pones tan poco cariñoso, mi amor. Bueno, después. ¿Tu secretaria no está? Silvia no es mi secretaria, Telma. Yolanda le dio permiso para que saliera. Ah, entonces déjeme, yo voy a abrir. ¿Buenas? Permiso. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te estaba esperando. ¿No me presentas, mi amor? Telma, este es un amigo. Hola. Mucho gusto. Me parece que lo he visto antes. Yo estaba con el mal el otro día. Ahora, por favor, ¿te puedes mandar a cambiar si me haces un favor? Alberto, buenas tardes. Oye, mi amor, pero usted me va a llamar, ¿o no? Sí, te llamo por teléfono. Hasta luego. Haz una cosa. Pasa, por favor. Hasta que apareció por aquí. Estos son los riesgos de seguir la política que tú me recomiendas. Cualquier cosa que tenga que soportar ahora, Edna, es preferible a tenerla abiertamente como enemiga. Sí, en realidad yo pensé que iba a ser peor. No, es que lo que me molesta es lo hostigosa que se pone persiguiéndome todo el tiempo, controlando qué es lo que hago, qué es lo que dejo de hacer. No. Aunque tengo que reconocer que se ha portado amistosa. Sí. Ahora, lo difícil va a ser sacársela de encima una vez que el asunto del secuestro de Karen esté completamente aclarado. Bueno, pero cuando eso suceda, no tendrás nada que temer. Y ella no tendrá armas para presionarte. Telma siempre tiene armas. Bueno, ahora lo que nos interesa es establecer tu inocencia en el secuestro de la niña. Cuestión que es bastante difícil porque no tenemos ningún antecedente que permita afirmarnos en lo contrario. Todo está de parte de esa mujer. Ha dado cada paso con mucho cuidado. Evidentemente no está sola. Entonces tú estás cierto de que hay alguien más detrás de todo esto. Bueno, tú mismo me contaste que había sorprendido hablando por teléfono con alguien contándole lo de Karen, ¿no? Sí, es verdad. ¿Pero quién se lo podría decir? Tú o yo, ¿no? Nadie más lo sabe. Sí. No, mira, mientras Nancy siga convencido de que es el padre de Karen, todo va a ser mucho más fácil, ¿lo crees? Es verdad. Alguien le hace llegar información a Telma. ¿Pero quién? ¿Quién? Yo no la conozco más que de vista. Pero sería difícil que alguien pudiera actuar con tanta soltura de cuerpo sin cometer errores. Y sin tener el respaldo de una persona entendida que la esté guiando. No sé, me baso en una cuestión de lógica elemental. ¿Pero quién? Yo conozco a todas las personas que están relacionadas con Telma. Bueno, puede ser una de esas personas, ¿no? Una persona que nos conozca a los dos. Tanto a Telma como a mí. Por lo que tú me has dicho, Hernán, pienso que es alguien que te conoce muy bien, que sabe lo que piensas y lo que planeas. Por eso mi recomendación es que no confíes en nadie. Incluso en aquellas personas que te parezcan imposibles. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? No sé, no sé qué diablos puede ser la persona que... Yo no tengo tantos amigos ni personas que me conozcan como... Pero tú tienes toda la razón. Sí, toda la razón. Claro, Alejandro. Lo que pasa es que yo soy muy confiado, ¿me entiendes? O sea, a mí no se me pasa por la mente que haya personas que sean capaces de desarrollar el mal en esta forma. No me cae en la cabeza, ¿me entiendes? Pero claro que hay, existen personas así. Por supuesto que hay que desarrollar una capacidad infinita de maldad. Cuestión de conveniencia, Hernán. En un negocio no hay sentimentalismo. Y cuando hay una conveniencia de por medio, los negocios dejan de ser porque sí. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Yo creo que el siguiente paso que debemos dar es buscar en diarios o publicaciones algún dato que nos permita llegar a la madre de la niña. El problema es que no sé dónde. Bueno, nosotros fuimos a buscar a Karen a Talcahuano. Bueno, podría ser en Concepción, en Talcahuano, en Tomé, no sé. Por allí puede saltar algo. Algo que nos permita ubicar a la madre de la niña. Bueno... Porque así la pondríamos de nuestra parte, ¿no? Claro. La pondríamos de nuestra parte y ella podría acusar directamente a Telma. Bueno, la madre de Karen, según Telma, está presa en la cárcel, acusada de homicidio de su propio marido. Bueno, eso tiene que haber salido en los diarios. Oye, ella es bien bonita. Bueno, parece que es de familia. De nada pesado. No, ¿sí en serio? Y no tiene cara de pistolera tampoco, ¿eh? No, pues sí, ella no hizo nada. Le instaró la culpa, pero ella no tiene nada que ver. Y aún así, la tienen presa. Claro. Por eso mi mamá fue a Valdivia. Pero tu mamá no es detective, pues, Anita. Tienen que conseguir a alguien así como el Coyaco, el Columbo, por ejemplo. Uno que investigue, que encuentre a los culpables, pues. Claro. Sí, claro que sí. Ya, Luchito, ya te mostré los diarios, así que los voy a guardar, porque si viene mi papá y sabe que te lo estoy mostrando, me mata. Ah, claro. Seguramente yo soy una vieja chismosa que lo andan contando a todos por ahí, ¿no es cierto? No, Anita, tú serás una copuchenta, pero yo no. ¿Cómo que copuchenta? Ah, ¿no? ¿Y qué te fuiste haciendo entonces con esos dos tipos en el teleférico, ah? Y encima le diste el teléfono fresca. Ah, sí, pero no me llamaron. Ah, claro, lógico, pues. ¿Cómo te iban a llamar si andabas conmigo? Respeto. Claro. Y además con la miradita que yo les di, sabían con quién se las vien a arreglar, pues. Eso debía haber sido. Sí, claro que sí, po. Ya, Luchito, ya te mostré los diarios, así que ahora ándate, porque tengo que hacer la limpieza. ¿Y no dijiste que le tocaba a tu hermano y que tú tenías que ir a la biblioteca a devolver unos libros? Sí, pero como no llegó a él, me toca a mí. Yo te ayudo. No, no, ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que tengo que hacer las piezas, tengo que encerar la cocina? Pero si a mí me encanta encerar, pues, Anita. ¿En serio? ¿En serio? Pues si en la casa peleamos todos los días porque yo quiero encerar y no me dejan. Si yo soy un trabajador, Anita, aunque tú no lo creas. ¿Verdad? Claro. Además, hay que hacer ejercicio para estar bien en estado físico, ¿no es cierto? Hoy día no hice ejercicio. Y necesito estar bien, estoy mal, me siento mal. ¿Dónde está la acera? Ya, ¿dónde? Oye, pero hay que sacar la tierra primero, ¿eh? Ah, claro, también es re bueno sacar la tierra primero. Hola. Hola, Kamul. Qué bueno que llegaste. Justo que vamos a empezar a hacer la limpieza. Luchito va a encerar. Ah, qué bueno, güey, porque vengo tan cansado. Sí, sí, no importa. Se dice que le encanta encerar, ¿cierto que te gusta? Claro, el mejor ejercicio para el físico. Ya, Raúl, entonces tú haces el aseo de las piezas. ¿Y tú? No, es que yo tengo que ir a la biblioteca a devolver unos libros. Bueno, ¿y por qué no me espera y vamos nosotros después? No, no, Luchito, es que si no se me va a hacer tarde. Ah, entonces en eso quedamos. Tú te encargas de las piezas. Pero tus pies se las haces tú, ¿ah? Sí, pero a la tarde, cuando llegue. ¿Cómo a la tarde cuando llegue? ¿No vas a volver enseguida, entonces? No, es que tengo que sacar apuntes. Pero es que yo... Yo... Dijiste que te gustaba. Sí, sí, pero... Pero lo que pasa... Mira, Luchito, no importa si no alcanzas a sacar brillo, porque yo después lo saco, después paso la máquina. Bueno. Ah, y dile a Raúl que te pase la cera y todo lo que necesites. Y... Gracias por ser tan buen amigo, te pasaste. Oye, Raúl, yo voy a estar en la biblioteca del colegio. Claro. Paolo, Luchito, eres un amor. Sí, Anita, yo... Yo... No, nada, chao. ¡Chao! Oye, mira, aquí está la cera y aquí está el coño va a encerar. Ya. Así que te gusta encerar, ¿eh? Me revienta. Bueno, cualquier cosa que tú necesites, me avisa. Ah, una cosita, mira, este paño se mete la mano acá y se hace así, ¿ok? Sí, ya. Me parece lógico comenzar a buscar en el lugar donde tú recibiste a la niña. Porque no tienes que olvidar, Hernán, que tú viste siempre presente, tú y no Telma. Por eso ella no se quiso bajar del auto. Claro. Pero, ¿cómo pude haber sido tan estúpido? Voy a buscar algo en la prensa de Concepción. ¿Qué edad tiene Karen? Ocho años. No, nueve años tiene que... Bueno, cuando la recibimos tenía un año y meses. Viajo esta semana a Concepción, a buscar. Busca, Alejandro. Tiene que haber alguna evidencia, alguna pista, algo que nos haga llegar a la madre de Karen. No te preocupes, Hernán. Haré todo lo que esté en el cáncer. Y si tenemos que llegar a la policía, lo haremos, pero con las espaldas muy bien cubiertas. De lo contrario, será preferible compartir el silencio con esa mujer. ¿Y si vamos a la policía y yo le digo a la policía exactamente lo mismo que te estoy explicando a ti? Voy y le digo... Pichos van a entenderme, ¿verdad? Por supuesto, ellos tienen medios para llegar a encontrar a la madre de Karen. La policía actúa seriamente, Hernán, y no con una suposición tuya como va a... ¿Suposiciones? ¿Pero te parece acaso que son suposiciones lo que yo te estoy diciendo? Alejandro, tú me presentas como víctima de un chantaje. ¡Esas no son suposiciones! Me comprometí a ayudarte, Hernán, y lo voy a hacer. Pero debes seguir mis instrucciones. No podemos hacer ningún movimiento en falso. Cualquier palabra podría echar a perderlo todo definitivamente, el hombre. Si tenemos que ir a la policía, lo haremos, pero en su momento. Si quieres que te ayude, por favor, déjame actuar a mí, hombre. Sí, sí. Tienes razón. Tienes razón, perdóname. Pero, ¿y si las cosas no resultan como nosotros creemos? Bueno, pienso que tienes que seguir el camino más inteligente. Será preferible soportar a esa mujer, convivir con ella, aunque no la quieras, pero cómodamente en tu casa, a convivir con los guardianes y reos en la cárcel. Es tan sencillo como eso, Hernán. Apenas llegué de Concepción, te llamo por teléfono, por si tengo noticias. Claro, si cualquier cosa que te parezca urgente, Alejandro, por favor, llámame. No te preocupes, estate tranquilo. Bueno, ojalá que todo salga bien. Nos vemos. Gracias. Adiós. 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 Tengo que devolverme porque se me quedó un pañuelo. Sí, está encima de tu mesa. Gracias. Abajo me encontré con tu abogado. ¿Ah, sí? ¿Problemas legales? No. Cosas de rutina. Mi paciente debe ser. ¿Tú te vas enseguida? Sí. ¿Por qué querías conversar conmigo? Sí, no. No. O sea, bueno, podemos hablar en otro momento, ¿no? Claro, está bien. No, mirá. Hola, ridícula. ¿Y qué te dio por limpiar el auto? No tenía nada que hacer y además nadie que me lo limpie. Ay, yo a Lungarach te lo hacen en 15 minutos. No, así me estetengo en algo. Porque no vienes conmigo a la casa y tengo que pedir una comunicación para hablar con Fabricio en Madrid. En media hora más. ¿Ah, sí? ¿Y estás sola? Como siempre nomás. La Antonia acompañó a la rutina del dentista. La pobre, tenía la cara como una pelota, así. Me tinca que me voy a quedar sin cocinar esta semana. No, la Antonia. No, la Antonia cocina lo que quiere cuando ella quiere. Bueno, ven, te espero. A lo mejor si hablo con Mauricio, tú también podrías hablar con él. Podría ser. Parece que todo lo que tenga que ver con mecánica te interesa mucho últimamente. Me encanta. Oye, ¿cómo sigue tu papá? Oye, ella tenía que ir a buscar los exámenes. Ojalá que no tenga nada. Pero... ¿Fuiste lejos, mami? Lejos, mi amor. Muy lejos. En avión. ¿Dónde? ¿A dónde, mami? Uf, algún día le voy a contar. Ah, y alguna vez cuando tengamos tiempo vamos a ir juntas. ¿Te parece bien? ¿Cuándo vamos a ir a la casa del papá Hernán? Algún día. ¿Y nos vamos a quedar allá? Sí, nos vamos a quedar allá. ¿Todos juntitos? Eso, vamos a vivir todos juntitos. ¿Y cuándo vamos a ir a la pieza de juegos del papá Hernán? Ay, mi amor, la mamá está tan cansada y tiene tantas cosas que hacer que no sé por ahora. Tal vez hoy día en la tarde, mañana. Ya vamos a ver, ¿ya? Tome, Karen. Eso, con mucho cuidado. Allá adentro le voy a contar para quién es cuidado. Ay, amor. Bueno, usted me espera, mi amor. Yo me voy a cambiar ropa, me voy a dar una ducha y luego salimos. ¿Quiere? Porque la mamá está muy cansada. ¿Y la tía Gaby qué es de mí? ¿Tía nomás? Claro, tía. Pero si ella es hija del papá Hernán, ¿también es como hermana mía? Sí, también es como hermana tuya. ¿Sabes? La mamá tiene mucho deseo de conversar con la tía Gaby. ¿Y con el papá Hernán? El papá Hernán debe estar muy ocupado a esta hora, Karen. Bueno, y sin ponerse bañosa, entonces te vas a tomar este jarabe todos los días, una cucharadita, antes de las comidas. Bueno, cualquier cosa me la traes el lunes. Sí, y vemos cómo está reaccionando. Ya, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Pórtate bien, ¿ah? Chao. Por lo que tú me has dicho, Hernán, pienso que es alguien que te conoce muy bien, que sabe lo que piensas y lo que planeas. Bueno, nos vemos. Adiós. ¿Amiga tuya? ¿Tú la conocías? No, ¿por qué? Me dio la impresión. Hola. Me asustaste. No, es que parece que entró alguien, parece que se entró un arroba. Estuvo en la casa de Tema. ¿Tú la conocías? No, ¿qué me? Bueno, ¿y? ¿Cómo va eso? Ah, bien. O sea, más o menos, ¿no? Porque me ando dando un tirón en el músculo del esquí. Oye, pero ¿para qué haces todas las fuerzas en las piernas? Ah, claro, claro. No, lo que pasa es que a mí me molesta y tú sabés que con el físico no se puede jugar. Ya. Bueno, ¿y cuándo fuiste a esquiar? Yo, uff. Si yo voy siempre con esta niña, la... ¿Cómo se llama? La que anda con mi hermano. ¿La Gaby? Ah, sí. Qué claro que Pablo no me haya contado. Es que mi hermano es así, tú sabes. Como a él no le gusta mucho esto de la esquía. Ah, tú no le vas a contar nada, porque seguro que te vas a decir que son mentiras, ¿sí? Tú sabes que es tan misterioso él, pues. Sí. Bueno, yo voy a dejar esto aquí y después se ve a la nita. Pues ya he estado toda tarde sentada, tiene fuerzas de más, viene fresquita. Pero, ¿pero cómo? ¿No dijiste que te gustaba encerar? Ah, no, claro. Si de gustarme me gusta, pero... Pero yo quité de dejarle el piso a ella lo mejor que pudiera. Ojalá como... Como... Espejo. Oye, tú no le haces nada de mal. Es que ando, ¿eh? Eh, tú tienes como... A ver, ¿cómo te dijera? Como estilo, fíjate. Calidad esto. Calidad, no. No estaba en la consulta. No contestaba a nadie. A lo mejor ya se vino para acá. Pero debió haberme avisado como le fue, por lo menos. Ay, eso significa que no tiene nada. Es capaz de haberse ido a meter de nuevo a la casa de esa mujer. Pero, Mauricio, podrías haber avisado a Alfonso. Alfonso y yo estábamos súper preocupados. Además de que ya no estás en edad de andar persiguiendo a Sueca. ¿Ah? No, si me gusta que lo pases bien, pero... Ya, si no te voy a hacer moñar. Oye, ¿cuándo vienes o no? ¿Cuándo? Ay, qué maravilla. Sí, si te vamos a ir a buscar. ¿Ah? Ya, yo le voy a decir a Alfonso. Oye, aquí está Gaby, que quiere hablar contigo. ¿La hija de Nani y Lorena? No, si ya no es una niñita. ¡Ja! Oye, habla con ella, no cortes. Ya, chao. ¿Aló? Ah, hola. ¿Te acuerdas de mí? Sí, bueno, sí, yo más o menos. No, ya estaba en Madrid. No, después se va a ir a Roma. Bueno, si la ves, en todo caso, dale mis saludos, ¿ya? Sí, me va a llamar el primero para mi cumpleaños. Cumple 19 años. Bueno, ya, ya, te doy con Carolina. Ya, chao. Uy, qué frío. ¿Qué le dijiste? ¡Ah, Regio! Podríamos celebrar el cumpleaños de compromiso en una sola fiesta. Quieres imbéciles. Oye, ¿tú viajas a Buenos Aires? Ya. Bueno, entonces llámanos desde Buenos Aires y nos confirmas la hora, pues. Sí. Sí, sí, todo regio. Gracias. Ha llovido meses. Sí, sí. ¿Ah? Sí. ¿A quién busca? Hola. Buenas tardes. Pensé que tu padre ya estaría aquí. No, tuvo que ir a buscar sus exámenes. Ay, qué raro. Me dijo que se los entregaban mañana. A mí me encontró otra cosa. A no ser que haya querido mentirme. No, pero ¿cómo se te ocurre que te iba a mentir? Karencita, venga, mi amor. Salude. No sé. ¿Cómo? ¿Quién nos va a saber saludar? Se le olvidó. Es que no sé si es el hermano o tía. Dime tía mejor. Pero si tu papá es mi papá, también es de hermana mía. ¿No es cierto, mami? Sí, mi amor. Gabriela. ¿De hablar contigo? Sí. ¿De mi hermanita menor? De todo lo que tú quieras. Karen. Váyase, mi amor, al auto. ¿Quieres? Pero, mamá. Váyase al auto, mi amor. Gabi y yo tenemos que conversar. Después viene usted para mí, ¿sí? Vaya reina. Acá me encaso. Creo que no tenemos nada de qué hablar nosotras con. Te equivocas. Tú no sabes la cantidad de cosas que ignoras. Bueno. Lo invitas a pasar. Conversamos aquí. Sola, muy sola. Pienso en tus besos. Recuerdo esos días que junto a ti pasábamos. Como me faltas en este instante, que la nostalgia ahoga en mi corazón. Amor. Y así eres. Amor. Eres tú. Cada día. La razón. Un sufrimiento. De mi existimiento. Una alegría. Amor. 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 Estoy sola. Amor. Gracias. Gracias.